Hola que tal a todos, pues bueno este es un video rápido en el cual les voy a explicar un poquito de lo que ha salido últimamente acerca de lo que es esta vulnerabilidad de Intel, la cual pues la han nombrado así, Meltdown and Spectre bueno que Meltdown es el principal factor aquí de la vulnerabilidad de seguridad de los procesadores Intel y es que todo esto se debe a que pues fue descubierto ya que estaban haciendo unas pruebas de seguridad entonces un desarrollador, de hecho aquí esta es la página oficial si lo quieren encontrar spectreattack.com donde van a encontrar esta información, es una página muy sencilla y bueno aquí vemos que prácticamente dice que son los errores en las computadoras modernas que filtran contraseñas y datos confidenciales, entonces todo esto pasa a través del procesador y bueno ha afectado a miles de computadoras tanto personales como servidores y bueno servidores obviamente también influyen lo que todos le llaman los servidores en la nube los datacenters en la nube, todos los que tengan arquitectura Intel y bueno no solamente eso, ahorita se está investigando también si AMD y ARM tienen esa vulnerabilidad por lo menos en Meltdown, en Spectre si encontraron ese tipo de vulnerabilidades y bueno son dos conceptos diferentes ya que Meltdown es una aplicación entre el usuario y el sistema operativo y es un ataque que permite que un programa acceda a la memoria y por lo tanto también a los programas que en este caso piden algún tipo de contraseña o datos personales y bueno aquí pueden ver toda la documentación pueden ver una documentación oficial que tienen aquí y Spectre lo que hace es que rompe el aislamiento entre diferentes aplicaciones, esto quiere decir que permite a un atacante engañar a los programas sin errores que siguen las mejores prácticas para filtrar todo lo que son datos sensibles entonces aunque tengan la mayor seguridad posible sea en el lenguaje que sea programado va a vulnerar toda esta información entonces es un poco más difícil de explotar que Meltdown pero es más fácil de mitigar y bueno ya también se tiene aquí documentación acerca de cómo funciona y bueno también quien lo reportó pues bueno fue encontrado por unos equipos independientes uno es este Jan Hall que bueno es del equipo de Google del proyecto Zero Google este Was Haas y Thomas Presser de Cyberus Technology y bueno también está involucrada o estas personas que vienen de la Universidad Tecnológica de Gras igual el espectre también se localizó por los pues casi por las mismas personas pero bueno se incluyeron más y bueno esto pues es una noticia que si este ha causado un poco de temor porque también explica aquí en algunas preguntas y respuestas de que si estamos infectados y si sin duda si de hecho Intel ha publicado en su página oficial si aquí nos metemos a la página de Intel acerca de esa vulnerabilidad sin embargo la hace muy como que muy bajita la mano ¿no? pero igual la podemos encontrar aquí en su página principal actualmente pues bueno hoy es este viernes 5 de enero y bueno aquí explica acerca de que Intel y algunos partners han encontrado un parches acerca de esta vulnerabilidad y aquí explica sobre todo del día de ayer yo lo iba a publicar el día de ayer pero ya no tuve tiempo entonces hicieron la publicación oficial el día de ayer y bueno rápidamente han hecho investigaciones acerca de esta vulnerabilidad y como la pueden parchar porque bueno si algunos han leído bien los procesadores Intel están hechos con un lenguaje de programación el cual ayuda a que se procese la información más rápida sobre todo utilizan el lenguaje de programación Fortan y algo de C por lo que yo tenía entendido entonces bueno ahí están programados para que hagan todos los procesos los cálculos matemáticos que necesitan y bueno aquí este hacen la publicación oficial de que de hecho se detectó hace una semana que lo han tratado de mitigar con algunas actualizaciones algunos parches y estos parches pues obviamente van a los sistemas operativos ¿no? se ha encontrado que bueno en GNU Linux en todo lo que es Red Hat, Debian, Ubuntu, Fedoras en todas esas distribuciones que cuentan con su kernel actual no tenían algún parche hasta el día de ayer yo por ejemplo me di a la tarea y aquí se los voy a mostrar de de hacer el parcheo en los servidores que tengo y en mi propia computadora para que este pues no esté vulnerado el sistema de hecho ahí en la página de Mildown en esta me regreso un poco aquí dice que nombre le dieron a esa a esa pues a este fallo de sistema aquí están de hecho aquí están este ¿cuál es su CVE? aquí están para Spectre y aquí está para Mildown ¿no? entonces este aquí están los parches oficiales de hecho aquí vienen unos videos que ahorita se los voy a mostrar y bueno aquí abajo ah bueno de hecho ya aparece una lista más grande de cuáles son las la información de seguridad de cada compañía aquí viene por ejemplo el enlace principal de Intel de cómo se puede parchar esa esa vulnerabilidad en algunos sistemas operativos este viene lo de Google Amazon lo que ha hecho Windows bueno Microsoft perdón Mozilla Firefox y bueno yo por ejemplo como utilizo Debian pues aquí viene como la lista de esa de esos parches ¿no? ahorita de hecho aquí ya viene que está reparado esta vulnerabilidad el día de ayer aproximadamente como a las 5 o 6 de la tarde salió este parche oficial de hecho había salido con el 4.9653 que es el número de kernel perdón 651 y este no estaba reparado de hecho decía que era vulnerado ahorita en Debian Stretch ya lo actualizaron y este pues ya está ahí reparado ¿no? esto tampoco estaba el día de ayer entonces quiere decir que bueno por el momento ya existe un parche a lo mejor no del todo porque bueno todavía se están haciendo investigaciones pero este ahí está el parche este parche también implica que por ejemplo comentaban aquí en en una pregunta que qué pasaría este si están si no está parchado el sistema operativo pues bueno que puede ser vulnerado eso como se los expliqué y aparte puede hacer que el procesador reaccione más lento entonces este pues hay que tener cuidado ¿no? hay algunos parches de Microsoft Windows de hecho este han comentado que el parche elimina algunas cuestiones de algunos antivirus entonces al reiniciar marca pantallazo azul este desactiva algunas cuestiones del antivirus hay que tener mucho cuidado yo me esperaría de hecho ahorita también entonces este bueno de Ubuntu y Debian sobre todo que son los servidores que utilizo para poder este seguir actualizándolo porque puede ser que hay se pueda encontrar alguna otra falla ¿no? entonces pues ahí lo lo tenemos y bueno aquí les voy a mostrar los videos para que vean cómo es que se vulnera esa esta seguridad entonces por aquí vemos un un script que hace un dumping de memoria de la memoria RAM y bueno obtiene todos los datos si han copiado un último archivo si han guardado un último archivo todo 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 ¿no? este prácticamente esto se utiliza en el forense informático y bueno ahí tienen que todos los datos van pasando en automático y aquí tenemos de cómo funciona este milldown entonces aquí vemos que se hace un acceso a la memoria ahí está corriendo ponemos una contraseña y bueno todo lo que se escribe se pasa de plano no hay alguna algún cifrado no no hay alguna advertencia de que no se va a cifrar entonces ahí está de hecho ya IBM sacó aquí su blog este todo 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 está en cuestión de Citrix y Zen ya estaban fueron uno de los primeros ser también y Fortinet no estaba para que se den una idea de de qué tan rápido ha llegado a expandirse los parches actualizaciones de cada uno de sus sistemas digo aquí Fortinet pues utiliza en su base pues lo que es Red Hat para su sistema operativo de los routers y algunos switches de capa 3 capa 2 entonces en toda esa infraestructura se basa por eso es de que ya están aquí dando algunas soluciones Intel pues aquí da esta información pero pero bueno ya están ahí ellos trabajando las vulnerabilidades comienzan también con este algunos procesadores aquí nos dice que de hecho casi todos los procesadores de Intel desde bueno aquí exceptúan a Intel Itanium que es un procesador que ya desapareció pero siguen algunos servidores e Intel Atom antes del 2013 pero que puede ser afectado desde procesadores de 1995 entonces la magnitud es muy grande para esa vulnerabilidad aquí tengo un un tweet de PFSense es un es un tweet de bueno más bien PFSense es un software de de ruteo firewall el cual este ha detectado ataques de milldown y espectre entonces aquí dice bueno como instalarlo como utilizar el paquete snort que bueno snort es un paquete que ayuda a rastrear ahí código malicioso y todo eso entonces aquí lo pueden tener también bueno se los pongo aquí y bueno yo les paso las capturas que hice el día de ayer por ejemplo ayer yo tenía esta este kernel pero al actualizarlo pues ya este prácticamente quedó parchado lo que hay que hacer es muy sencillo hay que meter el comando aquí se los voy a poner bueno primero lo que hice es un apt-get update para actualizar mis repositorios este tanto en debian ubuntu lo pueden hacer después apt-get disk upgrade como lo ven aquí bueno yo hago un disk upgrade o también puede ser el upgrade nada más y bueno ya se aplica el parche y como ven el día de ayer estaba el 316 43 2 y este era del 2017 todavía bueno yo no lo actualicé hasta el día de ayer que salió la versión 3.965 de hecho aquí todavía no aparece pero se las voy a se las voy a mostrar en en terminal para que ustedes la puedan bueno aquí nada más les voy a mostrar qué proceso deben hacer deben poner apt-get update para actualizar sus repositorios tengan en cuenta que deben de tener este esta parte de security.debian.org aquí les voy a poner los repositorios abajo para que ustedes lo puedan tener y después hacen un apt-get disk upgrade entonces ya con eso actualizan yo como ya lo tengo actualizado pues ya no me lo van a mover pero les aparece la nueva versión del kernel la instalan y este al terminar de instalar reinician pueden utilizar el comando reboot o bueno gráficamente pueden hacerlo desde aquí y darle a pagar reiniciar todo eso si es un servidor pues bueno como este es un servidor SSH bueno me conecto a través de SSH pues le doy reboot y bueno en un poco tiempo ya estoy ahí listo entonces aquí ya no lo voy a hacer y me fijo que el parche esté aplicado entonces como ven aquí dice que la versión de Debian es la 4.965.3 que es el kernel entonces ya está parchado de hecho aquí ven que salió el día de ayer 4 de enero del 2018 entonces este ya está parchado pueden ver la lista en la página oficial de Debian pero aquí como se las mostré en su página de seguridad aquí ya viene ese parche que les estaba mostrando entonces ya viene que aquí está reparado entonces si tienen estos kernel hay que tener mucho cuidado de hecho yo tengo un servidor con Debian Jesse y ya también está actualizado no ha aparecido aquí que está reparado el error porque todavía se está investigando sin embargo lo pueden actualizar para que no tengan ningún problema prácticamente ayer hablaba con un compañero y me decía es que yo tengo un kernel viejito o CentOS está en un kernel viejito pues hay que tener cuidado porque es vulnerado en cualquier tipo de kernel entonces ahorita también se está teniendo un conflicto con Android porque tiene un kernel de GNU Linux bueno el kernel de Linux más bien el cual puede ser vulnerado y bueno puede tener ahí algunos fallos de seguridad y pueden burlarlo no sé si vaya a haber algún tipo de actualización por parte de los proveedores pero como lo saben casi no hay actualizaciones del kernel de actualizaciones de paquetes y todo eso sí pero el kernel en sí es muy difícil moverlo en Android entonces bueno a diferencia de ellos pues lo puede hacer y lo hace completamente pero aquí es muy complicado porque no todos los proveedores ofrecen actualización de kernel y mucho menos cuando son este teléfonos celulares viejitos entonces ya no les dan mucho soporte entonces hay que tener cuidado y bueno aquí se los dejo sigan intentando actualizar buscando información únanse a las redes sociales de cada proyecto por ejemplo de Ubuntu tiene su propio canal y bueno aquí este pueden buscar toda esa parte de que pasó con Mildown aquí tienen algunas publicaciones pero este también aparece lo las noticias de de Mildown por ejemplo aquí y de hecho si hay actualizaciones yo tengo aquí Ubuntu 16 y también el kernel lo actualizaron el día de ayer ya un poco tarde porque como saben algunos primero el proyecto Debian lo que hace es una investigación seria de seguridad y ese parche lo aplican en Debian y después los desarrolladores lo pasan a Ubuntu puede ser al revés pero en este caso pasó de Debian a Ubuntu en algunas ocasiones pasa al revés como de Ubuntu a Debian pero la mayoría pasa de esa manera entonces hay que tener ahí pues noticias de que si se va a actualizar y también cualquier noticia se las haré saber por lo pronto actualicen su sistema operativo en Windows yo no me he atrevido a meterme ahorita lo voy a intentar hacer en un servidor que tengo y bueno ya les estaré dando más noticias espero que les haya gustado este video lo expliqué muy rápido pero es lo más rápido que se puede hacer para que también estén enterados de esta vulnerabilidad que se está expandiendo y bueno nos vemos la próxima y hasta luego vamos a ver vamos a ver